Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedió algo extraño Llamaron al padre Pecoraro para que bendijera su nueva morada Y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo Fuera de aquí El padre se estremeció pero continuó bendiciendo la casa Y cuando terminó rechazó la propuesta que le había hecho Kat De quedarse a comer en casa Salió lo más rápido posible En dos ocasiones en el 112 de Ocean Avenue Apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de Starr por primera vez Su rostro se imprimió en el fuego sobre la pared de ladrillos del hogar Para mayor información sigue nuestra cuenta de TikTok Gracias por ver el video